Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal El video que tenemos hoy va a ser una completa locura Creo que te van a sacar del depa al final de este video El día de hoy vamos a poner una piscina alberca acá en mi departamento Sí, sí, así como están escuchando Buena idea, buena idea Para que queden enojados Buena idea De hecho, Monín ya está en su outfit de Monín, acuático Mírenlo, es aerodinámico Wow, esta skin no la tengo yo, bro Es pasarela, es pasarela ¿Y quieren ver qué compré para este video? Amigos, todo esto Venganme acá, por favor Todo esto es lo que compré para este video Tenemos la alberca por acá Tenemos inflables Tenemos pelotas de playa Tenemos snorkel Lo más importante, chicos, ¿saben qué es esto? ¿Qué? ¡Berr***! ¡Bistia! ¡No mames! Son Orbeez Escúchenme, si este video llega a 300.000 likes Y 10.000 personas se suscriben en menos de 24 horas a este canal Hacemos otro video llenando la piscina de Orbeez Son 100.000 ¿Va? ¡Berr***! ¿Tú lo has hecho? ¡Va, va, va! Empecemos con este video ¡Piscina en casa! Amigos, no había pensado en el tiempo que no llevar a inflar esta alberca Está bastante grande Y vamos a tener que sacrificar como tres pulmones ¡Yo tengo pulmones! Estoy dispuesto ¿A Arpiku? ¡Wow! ¡Te quedó padrísimo! Es para que no te ahogues en el agua ¿Sabes qué estaba pensando recién? ¿Sabes quién hace falta acá para nosotros? Me tuve que romper un pulmón ¿Qué? ¡Luisa! ¿Tienes que haber invitado a la alberca? ¡No! ¿No me mandaste tu correo antes? ¡Luisa, no! ¡Sin palabras! ¿Cómo me dijiste eso? Es cierto, la próxima la invitamos, ¿va? ¡La madre se dé! Un abrazo por el programa de miro que estamos grabando A Piku Ustedes me te quieren mucho, en serio No quiero mirar ese sobre ¡Auch! ¡Buenas noticias! Max fue a buscar una aspiradora para inflar esta alberca Este troje es un parco culate ¡Qué turrio! Amigos, yo sé que la gente de Argentina, Uruguay Deben decir Este pendejo es porque dice alberca Ustedes no se dan cuenta Yo estoy viviendo en México hace cuatro años Y convivir todo el tiempo con mexicanos Me obliga, o sea, mi cabeza automáticamente Me obliga a decir alberca, pastel Ya no es yo, es yo Bueno, yo la llevo, la sigo teniendo, bro Bueno, no te enojes, monito ¡Aaah! ¿Trajiste lo que te pedí? ¡Oh! A ver si funciona eso ¿Me muro si funciona? ¡Wow! ¡Rapidísimo! ¡Alberca! ¡Inflada! La infleto ahora con mis pulmones Porque soy chingón ¡Wow! Miren lo que es esta alberca Está bien colorida ¡Me encanta! Solo eso es mi plan Ok, ahora a todo de Orbeez Todo Es el siguiente video Si te ha gustado Amigos, obviamente Como soy una persona responsable Lo que vamos a hacer Es poner este plástico Por abajo Y cubriendo los muebles Por si se moja todo el departamento Que no es lo que quiero ¿Entendés? ¡Wow! Nunca me imaginé Estar en un departamento De mi casa Lo que quieres hacer Piku Eso no No se puede Si, eso es muy chiquito Mentira Ya quedó Todo listo Hermoso ¿Sabes lo que falta ahora? ¿Qué falta ahora? El agua Chicos, para eso compré Una manguera Que vamos a llevarla Desde la zona de lavado Hasta la alberca Vamos a ver Que no sea nada mal Espere, espere De falta de monito Piscina en casa Ok vecinos Llegó la hora De la verdad 3, 2, 1 A ver Si Ok amigos Tuvimos un pequeño problema Que era muy obvio Que el agua está muy fría Entonces vamos a usar Agua de la cocina caliente No, no, no 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 Estás bien camarita Cambio de planes nuevamente Tenemos que agregar agua fría A huevo Porque demora mucho tiempo La caliente Ok Inflando alberca ¿Cuánto se piensa Que va a demorar eso? Unos 5 minutos No más No, no No es lo que es un fácil metro Si, no Ok chicos Para no se desesperar Y que no se aburran Hago transición Y la alberca está llena de agua ¿Va? Miren esta transición Mirenla 3, 2, 1 Y alberca llena de agua ¡Woo! Chicos Vamos, que se van a ir Vamos, que se van a ir Si se van a ir ¡Woo! No ¿Sabes qué significa esto en Uruguay, bro? Significa pendejo de mierda No me digas eso a mí ¿Escuchaste? Pero falta una compra más Que no les mostré ¿Cuál es una? ¿Me pueden filmar? ¿Alguien se imagina que es esto? Sillas Sillas de playa Exacto, bro Una para cada uno Mira roja, roja, roja Ok, ok, sí Chicos Miren Qué prácticas son las sillas Están buenísimas Están buenas, eh Yo dije Si vamos a hacer un video de esto Hay que hacerlo con todos los juguetes Con todos los juguetitos Amigos Por fin Es hora de meternos A la alberca Qué locura Espera Espera, hagamos un sorteo Hay que irme a entrar primero Yo quiero primero Yo quiero Disparejo 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 Versión Messi Banda Dale, va Disparejo Abajo Y Toni ganó Primero entra Toni ¿Estás variando? Guaque Guaque ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pico, trabale A ver Pico Carlitos, tu gorra Hagan memes Hagan memes con esa cara No, pero está fría Sí Pero ahora me ves A ver, dale, metete A ver Chan, chan Chan, chan Max ¿Yo? Max ¿Por qué yo? Está muy grande, bro Ok, amigos En este presupuesto Hay tragos Obviamente, huevitos Entonces, te van a ir acá Entonces, calditos ¿Verdad? Fresa, ¿cómo era? Ah, calditos limonero La verdad, no me acuerdo Bueno, tú tienes que preguntarle Tienes que ofrecerle a quien quieren, va Y tú tienes que hacerlo Y Yankee, tienes que traérselos a ellos Cuando tú lo prepares, va Tracos coquetos Pues, vamos a pedirle a los comensales Que nos digan qué es lo que van a querer De tomar, güey O sea, hola, buenas tardes Tenemos, voy Lo único que nos alcanzó ahora No, soy la tónica Soy la manzana Les presento al camarero Yankee Que va a estar ayudándoles a sus servicios Para que les traiga sus bebidas ¡Órate! Entonces, estén los bebés Cállate, cabrón Ustedes, ¿tú qué vas a querer de bonita? ¿Qué voy? Muchísimos, ¿sí voy? ¿Manzana? ¿Manzana? ¿Manzana por un pico? ¿Para dónde? ¿Mango? ¿Mango para más? ¿Uva? 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 ¿Sí? ¿De agua? ¡Apúrate, idiota! Yo en la escuela lo sabré más rápido ¡No le vayas a tomar! Luigi, cabrón, ¿cómo vamos, pendejo? Ya está la bebida de picuríncito ¡Chanky, corre! No mames No la pides, por favor, güey Pico, va a ponerla ahí Para que se apoye ahí Ahí está, ¿viste? ¡Wow! ¿Viste, cabrón? Como que iba ahí parado, ¿viste? ¿Viste? ¡Chanky! En fin, estamos haciendo los trabajos ¿Por qué te está grabando? Yo no te tengo que grabar ¿Qué fue eso? La piscina me vuelve a la cinta Oye, cabrón, ¿estás bien, cabrón? ¡Abre el agua, bebé! ¡Está dibujada! ¡Oh, me quemó yo! Piscina en casa Ok, hagamos una prueba Vamos a meter el iPhone Abajo de la alberca A ver cómo filma Se va a poner en las botas Se va a poner el huevo Sí, hay que meterle el iPhone Papi, ¿jugar? ¿Metete abajo? 3, 2, 1 ¿Qué pasa con esto? Vale, vuelta, vuelta 3, 2, 1 Hay momentos, cabrón ¿Qué pasa con esto? Va, 3, 2, 1 Se metió Junkie Está fría Tomá, Piku Piku, tomá Tony, toma, probá esto, bro Que pará, yo lo compré, ¿eh? ¡Mirá! Pará, yo lo compré Próbalos ¡Oh! Se ve muy cool ¿Sí? Se ve muy cool Wow, nadie te preguntó eso, bro Igual Piku, ¿te ayudo o no te ayudo, bro? ¡No! Piku no entiende nada Se va a ahogar Amigos Les compré algo, Piculincito ¿Qué? Ya No, baja A él no le gustan las cosas de princesas Piku, te compré algo Para que lo uses ¿Quieres verlo? Sí Feliz cumpleaños Yo no quiero No Piku Por las dudas aclaro, no está nada mal que un niño use esto Pero yo sé que a Piku le gusta las cosas de princesas Entonces por eso yo sé que se enoja Ok chicos, yo quiero que este video Ya no se puede grabar más nada Algo que quieras, algo que quieras, algo que quieras agregar Unas polis, pero eso es a los cuantos likes Yo quiero agregar que Mi bata está hecha por acá Me estoy secando, déjame Chicos, la verdad que disfruté mucho, grabé este video Fue un éxito Salió muy bien, salió como yo esperaba Pero quiero que ya no se pueda hacer más nada O sea, ya ni hay más nada para hacer, literal Ahora ponete ese chaleco Ponete ese chaleco, a ver si es gracioso o no Ja, 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 no le queda Ja, ja, ja Ja, 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 no le queda Wow, soy un pendejo ¿Sabes que juntarme con niños Me hace ser más pendejo? Yo con Alex todos los días, de hecho ya no estoy pensando ¿Qué te pasa? Bro, siempre te vi con lentes de ver Nunca te vi con lentes de sol ¿Me quieres ver facha, acaso? A ver ¡No! ¿Dienes pido de niños que es fan de Carl? ¿What? ¡No! 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 ¡Qué facha! ¡No puede ser! ¡No puede ser la facha que tiene con esos lentes! ¡No! 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 ¡Es una mala suerte que vive en mi p*** de vida! ¡No! ¿Qué? ¿A qué? Amigos, hay que hacer un meme en Instagram, por favor Ponen la cara, ponen la cara Sacan el screenshot y suban a Instagram y etiquetanlo y hagan un meme Piscina en casa Ok amigos, vamos a dejar este video por acá Amigos, 300.000 likes en este video Y si de mil personas se suscriben en mil 24 horas, vamos a llenar esa alberca de Orbeez 100.000 Orbeez ¿Va? ¿Trato de hecho? Acá están todos los cintas, todos mis vecinos Vayan a seguirnos a Instagram Ah, Guarura Ponete acá Guarura, le falta simplemente 50.000 seguidores para allá del millón Así que también síganlo, hace allá del millón pronto Felicidades, ¿no? Y voy a hacer un sorteo de 10 saludos a mi fan Ok Bueno, vayan a seguirlo ¿Qué? Espera, la facha Acá también se van a seguir diferentes, me llaman a seguirme Amigos, los amo con todo mi corazón Y nos vemos mañana con un nuevo video ¿Va? Chau